¿Qué tal amigos? Pues ya al laberito ya le dimos, vinimos aquí a la tienda, a ver si se puede ver, mira Ok, ahí va al laberito, ahí va, con su soda, tapándose su calor, le di para que se comprara un teriyaki para que se compara una hamburguesa, le pagué el deudo, le di su dinerito, llegó aquí a la tienda, aquí a la gasolinera esta aquí, aquí llegó el laberito y llegó y compró este, compró, o lo que tenía que comprar, lo que tenía que comprar una soda grande y una agua, así es que va muy contenta, bueno, ahora voy al salón de villas a ver cómo, cómo está todo, así es que, pues gracias amigos, gracias porque ayer les gustaron mucho los videos de Mónica, Mónica andaba muy contenta, andaba feliz, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, tenía limpio y pues hoy no sé cómo va a reaccionar, allá le están poniendo agua, el cooler, y este, aquí está Héctor bueno, vamos a ver cómo está, ¿puedo pasar? ¿Sí? Ok, no, es que muchas veces porque no, 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 yo sé que tiene sentido, pero no voy a grabar ahí, buenas noches, tardes, días, ay no, sí, ya sé, no le voy a sacar a esta chica que no me le daña, ¿qué ha pasado, moniqueos? ayer venimos, ayer venimos, estabas bien dormida ¿a qué dormido? como a las 10, 9 y media no, yo vine antes, y le dije Héctor, está dormida, le digo, no le quise despertar, si quieres ir tú ¿me ve? ¿cómo eres? ¿champión? ah, bueno, ya, ¿por qué? ¿ya dicen una ruptura? ah, bueno, ¿cómo estás? ahora, no me estés viendo con esa cara, no me estés viendo con esa cara, ¿ok? no estás mal ¿y eso qué es? ¿por qué me ves así? ¿por qué no te ha gustado verme? ¿te da gusto o no? va, hay cola, ahí, ahí, diciendo que sí, pero bien despacito un abrazo de perdida, hola Gina, ¿cómo estás? abrazo ay, gracias, ella me da un abrazo ¿a qué vuelo, mija? le gusta mucho cómo vuelo, fíjate ¿qué ondas? ¿tienes visita? no sabía que tenías visita ¿la corremos ahorita de una vez? ¿la corremos o no? tú di que sí ah, esto es lo que te llegó para la sala de belleza quiero que me haga un favor, venga quiero que me quite las trencitas venga, lo voy a apagar venga para acá aquí, aquí en el aire porque hace mucho calor ¿en el aire? bueno bueno amigos me despido ahorita me van a hacer un tratamiento me van a quitar las trencitas porque ya quiero lavarme el pelo, señora ¿ok? bueno, ahorita nos vemos ahorita nos vemos